¡Hey! ¿Qué pasa, plátanos de la vida? Bienvenidos a un nuevo vídeo, y hoy nos encontramos aquí en un juego muy muy troll y que últimamente lo está petando bastante en internet, ¿vale? Se llama Tube Tycoon, y esto básicamente es un simulador de ser youtuber, o sea, así tal cual. En este juego tú te creas tu propio canal de YouTube y decides al principio si quieres subir vlogs o gameplays. Empiezas a subir tus primeros vídeos y tienes por tanto tus primeras visitas, tus primeros suscriptores, tus primeros comentarios, sean buenos, malos, de haters, spam, spoilers, trolls, un poco de todo, y al final del juego pueden pasar dos opciones, ¿vale? Uno, que seamos los putos amos de YouTube y tengamos un canal increíble y nos forremos de dinero o dos, que seamos unos fracasados y tengamos que retirarnos de YouTube porque no tenemos dinero suficiente como para pagar el alquiler de nuestro piso. Sí, así de dura es la vida de un YouTuber. Con lo cual, pues bueno, básicamente, me encuentro aquí grabando este juego porque vosotros mismos me lo pedisteis en los comentarios del último vlog. Masi, por favor, sube Tube Tycoon que a la gente le va a gustar un montón y lo vas a disfrutar, ¿no? Así que bueno, si este vídeo llega a 5.000 likesitos, ¿vale? Tendréis la segunda parte de Tube Tycoon por el canal y tendréis más siempre y cuando esta serie sea apoyada, que no cuesta nada dejar un like si de verdad os molan estos vídeos y así pues tenéis más variedad por el canal, como ya os prometí hace un par de días. Y el juego lo tengo en español porque una amiga me lo pasó por Skype, así que abajo en la descripción tenéis enlace al juego completamente en español traducido en la beta 1.2.3. Son 7 megas y no cuesta nada descargarlo. ¡Hey! Me alegro de verte. Bienvenido al mundo de YouTube. Mi nombre es Bayónico. La gente me llama Profesor YouTube. Te guiaré a través de este maravilloso mundo habitado por criaturas que llamamos YouTubers. O sea, toma, me acaba de llamar criatura así by the face. Toma, tal cual. Para algunas personas YouTube es para divertirse. Otros lo usan para ganar dinero real. Yo mismo estudio YouTube como profesión. Tu leyenda de YouTube está a punto de empezar. Me acaba de decir que su profesión es estudiar YouTube. Muy bien, muy bien. Un mundo de sueños y aventuras te espera. ¡Vamos! Únete, ahí está. ¡Uy! Ya está, yo me he elegido el avatar. Venga, un avatar de Jigglypuff. Así, porque sí, ¿sabes? Bueno, sexo masculino. El color favorito es el amarillo. Y el nombre del canal va a ser... Eh... Ya... Ya está. Masipuff. Ya está. Ese es el nombre del canal. ¿Por qué? Porque es que el destino me ha dicho ponte el avatar de Jigglypuff. Masipuff va a triunfar en YouTube. Toma, rima que me acaba de salir así. Toma, tal cual. Masi el poeta. Bueno, estamos aquí ya en el menú principal del juego. Como estoy en 2.0, habrá tres iconos que no se van a ver. Pero bueno, yo os explico rápidamente. Aquí arriba tenemos una luna que es para dormir, una casa que es para ir a la ciudad, y la campanita que son las notificaciones de YouTube o de mensajes de otros youtubers, ¿vale? Aquí tenemos el avatar de nuestro canal que es el Jigglypuff, Masipuff, que es el nombre del canal. Tenemos aquí la barra verde que es la energía, ¿vale? Cuando la energía se consume, cuando vamos haciendo vídeos, hay menos energía. Y cuando se acaba, pues tenemos que irnos a dormir sí o sí para recargar energía. 0, que son los suscriptores que tenemos actualmente porque acabamos de crear el canal. 100 dólares que es nuestro presupuesto. 0, que son los vídeos que hemos subido. Y 1, que son los días que llevamos en esta aventura como youtubers, ¿vale? Ahora viene lo más importante. Una decisión crucial. ¿Qué vamos a hacer? ¿Bloggers o vamos a subir gameplay? Tenemos un punto, o sea, o elegimos películas o juegos. Yo creo que como mi canal es de juego podemos elegir juegos, ¿no? Está clarísimo. Así que vamos a hacer, Masipuff, el canal de gameplays total. O sea, el mejor canal de la historia. Vamos a grabar nuestro primer juego. Espacio 1. Comenzar una nueva serie en el tube Steam. Venga, vamos allá. Vamos a comprar nuestro primer juego, ¿vale? Aquí tenemos la lista. El Shaper. Sale 0 dólares. O sea, es gratis este juego. No sé si será pirata o si lo compraremos porque será gratis. No lo sé. Pero 0 dólares. El Morio. 10 dólares. Angry Penguin. 15 dólares. Banana Ninja. Este hay que comprarlo. No, ya está. Hay que jugar este juego. No sé si ahora o más tarde hay que jugar el Banana Ninja que en mi canal lo peta. Ice Tower. 20 pavos. Floppy Bear. 26. Toma ahí, chaval. Boomy Man. 36. Sascha. Cut de String. 40 pavos. Si vas a jugar a esto, Tupac. Vale, yo creo que la decisión más correcta sería comprar el Shaper, ¿no? Porque es gratis y al principio no tenemos dinero. Y yo creo que para hacer visitas y suscriptores, pues mejor un juego free to play, ¿no? O sea que venga, vamos a grabar el Shaper. Ahí está nuestro primer gameplay. Está saliendo del horno. Ahí vamos a ver cuántas visitas va a tener grabando. Ahora está editando. Ahí veis la barrita azul, ¿no? Se está editando ahí. Venga, Masi, dale duro al Sony Vegas. Pip-pam. Y venga, ahí está. Publicándose. Una visita. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Madre mía. 15 visitas. Vale, llegamos a las 20. ¿Tenemos algún comentario todavía? No, no tenemos ningún comentario. 30 visitas. Ojo, ojo. 37 visitas. Tenemos un comentario. Espérate, espérate. Tenemos aquí una notificación. Tenemos un correo. De soporte para Masipuf. No, no, no. Quería leerlo. Ahí está. Nuestro equipo ha encontrado que has subido tu primera película en tu canal. Esperamos que esto marque el comienzo de su gran carrera y que muestre a todo el mundo quién manda en el mundo de YouTube. Trata de imaginarte un hermoso barco en medio del océano. Estás de pie en la cubierta. El viento sopla en tu cara. El sonido de las olas en tus oídos. ¿Sientes? Sí. Eso es el éxito. Puedes lograrlo. Creemos en ti. Nuestros mejores deseos administradores. O sea, qué mensaje motivador. Me ha llegado aquí a todo el cocoro, ¿sabes? Me ha llegado. Tenemos un comentario, tío, a ver qué pone. Matías de Herring pone. Creo que estoy en la parte rara de YouTube otra vez. Me mando a mi vídeo raro. Si es un gameplay de Shaper, tío, no tiene nada extraño. Por cierto, 37 visitas. Está bastante bien, ¿no? Bueno, la cosa es que como solo podemos grabar gameplay, pues no nos queda otra que seguir subiendo Shaper, ¿no? Y seguir ganando suscriptores. Que por cierto, ya tengo 6 suscriptores. Que son mi mamá, mi papá, mi hermana, mi hermano, mi abuelo y mi abuela. Esos son mis 6 suscriptores. Gracias, mamá. Gracias, papá. Os quiero mucho. Vale, ahí se está digitando el segundo gameplay y venga. Dios mío, este está tirando muy mal, ¿eh? Va por 10 visitas. Bueno, a ver, a lo mejor llega a las 30. No creo que llegue a las 30. 20 visitas. 25 a lo mejor. 26 visitas. Y hemos ganado 10 suscriptores, ¿vale? Son amigos de mi clase. Vale, está Juanito, Pepito, Eduardo, Matías, Juan, todos los de la clase, ¿sabes? Toda la pandilla, pues, se ha suscrito a mi canal. Entonces, esos son los 16 suscriptores que tengo ahora mismo. Vale, ¿veis que ahora la barrita de energía está más o menos por la mitad? Entonces, tenemos que seguir grabando vídeos de estos de Cyper porque no nos queda otra. O sea, a no ser que queramos gastarnos dinero. Ahora, hay que ver cuánto dinero vamos a perder en la primera noche porque tenemos que pagar el alquiler y también tenemos que pagar impuestos. No sé si al tener un canal cacoso todavía tenemos que pagar impuestos o no, ¿vale? Bueno, ahí va. 10 visitas, ¿vale? No mamán. 20 visitas. Este va a tener más incluso, ¿eh? 23, 24, 25, 26, 28 visitas. Y he ganado 8 suscriptores. Amigas de mi madre del trabajo. Sí, ya tenemos 24. Muy bien. Ahora ya solo falta que esas 24 personas vayan hablando con sus conocidos y recomienden mi canal, que es el mejor canal de YouTube, para seguir creciendo y ser el fukinamo de este juego de Tube Tycoon. Vale, a ver. Yo creo que, ya que este va a ser el último vídeo del día, podría terminar de grabar el Cyper y ya mañana comprar el Banana Ninja ese y petarlo con esos 24 suscriptores, ¿no? Venga, vamos a grabar el último episodio de Cyper. Lo malo aquí es que cuando vas bajando los vídeos no puedes volver hacia atrás y ver cuántas visitas tenía, ¿no? Es un poco una troleada. Venga, ahí se está editando. Vamos a ver cómo es recibido el último gameplay de Cyper. ¡Oh! Espérate que va bastante bien, ¿eh? 10, ¿vale? Ojo que podemos batir el récord. Son 37 visitas, ¿eh? Ojo con el récord. 31, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 40 visitas, 41 visitas y 35 suscriptores. Madre mía. Primer día súper productivo aquí en el canal de Masipus. Vale, ya tenemos que irnos a dormir. Así que final del día, 1. Hemos perdido 5 dólares de alquiler, con lo cual nos quedan 95 dólares. Vale. A ver, ¿tenemos algún punto ya para...? No, no tenemos puntos para dedicarnos a los blogs. Con lo cual, vamos a empezar una nueva serie y va a ser la serie del Banana Ninja, que esto tiene que petarlo en mi canal. O sea, todos mis amigos, todos mis primos, todas las amigas de mi madre del trabajo, tienen que ver el Banana Ninja. O sea, les voy a obligar. Les voy a pagar y todo para que lo vean. Vale, ahí se está editando. Venga, ahí está el Banana Ninja. Ya tiene 10 visitas. Vamos, Banana Ninja. Por cierto, no había ningún comentario desde el primer vídeo, tío. ¿Qué pasa? Comentarme, por favor, dejadme un likecito. O 50 visitas. Vamos, chaval. Ojo, 60 visitas. Dios, ¿cuántos suscriptores? ¿He ganado 10 suscriptores o algo así? Este vídeo es la clave. El Banana Ninja lo peta en mi canal. Si es que yo lo sabía. Es que lo mejor es 20 dólares gastados de mi vida, chaval. Vamos a ver. No hemos tenido ningún hater todavía. Esto es muy raro, ¿no? O sea, ¿dónde están los haters en este juego? Nadie me odia, tío. Tan buena persona. Soy 39 visitas. No, si es que seguimos ganando suscriptores, ya tengo 54, tío. En 6 vídeos subidos, 54 suscriptores. Grabamos más Banana Ninja. Pues vamos a grabar más Banana Ninja. Quizás voy a grabar ahora en lo que sería el Gameplay 4, que va a ser el último, y ya mañana optamos si comprar otro juego o si volver a empezar a grabar Shaper otra vez Banana Ninja, que a la gente le mola eso de que termines de grabar y empiezas a grabar otro juego. Vale, ahí van. 50 visitas. Vamos, compañero, muy bien. 60 visitas y 64. Bueno, 61 suscriptores. No está mal. O sea, vamos subiendo de visitas y de suscriptores, pero no hay ningún comentario salsealte, no hay ninguna recomendación que me haga puff, ¿no? Y que me haga estallar el canal para hacerme más famosete, ¿no? Vale, ahí se está editando. Último gameplay del día. Saco más vídeos, tío, que en mi canal real. O sea, yo subiendo 4 vídeos al día no podría ser 4 vídeos al día. No tengo tanto tiempo para grabar y renderizar. Es un poco difícil hacer esto en la vida real y el que lo hace, o sea, el youtuber que lo hace, es un crack. O sea, hay un montón de youtubers que lo hace y los admiro un montón por eso, ¿no? Tenemos un comentario y 32 visitas. No tenemos que ir a dormir. Comentario. Me gustan tus vídeos, pero este apesta. O sea, eres el suscriptor de corazón, pero le has dado dislike al vídeo. Desuscríbete de mi canal, por favor. Ya no te quiero. Eres un cacas de la vida. Bueno, vamos a ir a dormir y final del día 2. He perdido, pues básicamente, 6 de alquiler. O sea, ya vamos sumando un dólar más todos los días. El siguiente será el 7, 8, 9 días así. Y 20 dólares del juego que me compré. O sea, oh sí, este día será impresionante. Haz clic en cualquier lugar. Vale, tenemos ya para comprar ¡Eh! Sí, ya podemos grabar nuestro primer vlog. Vale, vamos a comprar aquí los vlogs y vamos a darle a grabar película. Un vlog básico, vale. Sobre galletitas bonitas, sobre impredecible YouTube o bonito ya. Impredecible YouTube. Vale, vamos a subir nuestro primer vlog y vamos a ser testigos del fracaso total que va a ser esto. O sea, es que segurísimo que esto va a ser fracaso total porque siempre subo gameplay. Venga. Mira, 1, 2, 3, 4, 5 visitas. O sea, comparas con los otros vídeos, ¿sabes? Menudo fracaso, chaval. 10 visitas, 12, llegará a las 15 quizás. 15 vídeos. No hay que subir vlogs. Este canal no vale para subir vlogs. No, o sea, no vale para subir vlogs. Vale, vamos a empezar de nuevo la serie de Banana Ninja. Vale, ahí estás. Mira, 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 mira como la peta. Mira como la peta. Lo sabía, lo sabía. El Banana Ninja es la clave. 50 visitas. El récord, récord total. 60 visitas. Llegamos a las 100. Llegamos a las 100. Llegamos a las 100. 90. Vamos. 100 visitas. Madre mía, 108 visitas. What the fuck. 82 suscriptores. Lo estoy petando, chaval. Venga, siguiente episodio de Banana Ninja. Esto hay que subirlo. Vamos a saco, chaval. Este juego es la clave. No me comentan en los vídeos. O sea, 70 visitas tiene. Oh my god. Oh my god. ¿Para qué digo nada? No. Pero ¿por qué tiene 10 visitas solo? ¿Pero qué le pasa a la gente? ¿Por qué no está viendo mi vídeo? No llega ni a las 20. 20 visitas. Madre mía. Me voy a ir a dormir. No. Primero voy a grabar otro vlog. Voy a grabar un vlog sobre una patata épica. Sobre una papa increíble. La mejor papa del universo. Entra a ver mi fucking vídeo, tío. Madre mía. Vaya fracaso. Vaya fracaso, tío. Bueno, sí. El Banana Ninja 5 lo ha petado porque tiene 100 visitas, pero los otros llegan a las 20 y mucho que es. No. O sea, madre mía. Me voy a ir a dormir ya. O sea, este es de los días en los cuales mejor no hacer nada. Porque lo verdad que estamos bastante, bastante chungos. Y ahora hay que empezar en una nueva estrategia para seguir creciendo en YouTube. ¿Vale? Tengo ya 94 suscriptores. 63 dólares. O sea, hemos perdido 37 desde que empecé a jugar. 20 de juego y 17 de alquiler y otras cosas. He subido 12 vídeos en 4 días. Con lo cual, pues bueno, yo creo que vamos a ir dejando este primer episodio de Tube Tycoon. Recuerdo que si este vídeo llega a 5.000 likecitos, tendréis la segunda parte aquí por el canal a ver cómo avanza esto de Massipuff. También el juego se guarda automáticamente cada vez que le das a dormir. Así que ya se ha guardado. Espero que te hagan muchísimo apoyar para más y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!